hola a todos en el vídeo de esta semana les traigo una idea fácil súper sencilla de hacer pero sé que va a ser muy útil para estos días que se acerca las fechas de amor y amistad donde buscamos dar unos regalitos sencillos no tan costosos pero sobre todo que demuestren que los hemos hecho con el corazón también para algunas personas va a ser van a ser unos proyectos fáciles que les van a servir para hacer con los niños entonces empecemos con el vídeo voy a usar pocos elementos voy a necesitar un set de sellos este troquel de cajita o de bolsita que en ese momento está disponible en la tienda y una extensión la idea es que podamos adaptar el fondo de la cajita de acuerdo al diseño y a los sellos que tengamos en la mano entonces mientras voy soltando aquí las partecitas de el troquel les dejo aquí arriba nuestro instagram y también nuestra tienda online para las que quieran entrar a mirar este troquel que ven aquí es muy práctico es una gocita muy bonita y la ventaja es que trae dos opciones hacerle agarradera directa sobre la bolsita o añadida para esta bolsita necesitamos dos troquelados por cada bolsita la voy a hacer en blanca porque la idea es trabajar el fondo entonces como ven aquí elegí este de sello es súper lindo es una niña muy bonita pues digamos que todo el sello general es muy muy completo muy bonito y lo voy a estampar en la cara frontal de la bolsita también ambos sellos que van a ver ustedes estampados aquí en la bolsita los vamos a replicar estampados dentro de un papel adhesivo del que del normal adhesivo para impresión y el de adhesivo lo vamos a recortar bien por el borde citó y Gracias por ver el video. 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 Y con el stencil que lo voy a fijar siempre, es necesario fijarlo para evitar que se nos corra, voy a hacer el efecto de los ladrillitos del fondo. Uso un tono de distrés gris y unos toques de naranja para que no me quede tan plano. Y ya tengo el muro listo. Voy a trabajar el contrario, es decir, la parte del piso y entonces con los mismos post-its lo que hago es hacer como el negativo y los paso para el lado donde ya había trabajado el murito para poder trabajar en el espacio verde. ¡Gracias! Ahora que ya tengo listos el fondito, tanto el césped como el murito que quería hacer, retiro el papel adhesivo con mucho cuidado de que no se me vaya a venir el papel de base y voy a darle color con la técnica que ustedes prefieran. Yo voy a usar marcado de colores primacor. Como pueden ver voy a usar en las partes de las florecitas para difuminar el color, blender de prismacolor. Voy a usar posca paint blanco para dar algunos toques, por ejemplo en el chorcito de ella, como los pespuntes, en el gorrito, las pequitas que suelo ponerle a todos los muñequitos. Y para finalizar un sentimiento, el que ustedes crean que les puede servir, yo tengo este de Herif Friend y básicamente ya estaría lista. Busco cortar o troquelar las agarreras de la bolsita en alguno de los colores que combinan con la ropita que le puse a ella y ya está. Busco cortar o troquelar las agarreras de la bolsita en alguno de los colores. Busco cortar o troquelar las agarreras de la bolsita en alguno de los colores. Luego lo que voy a hacer es marcar los dobleces que vienen ya insinuados dentro del troquelado, armar la bolsita y eso sería todo. Es una bolsita muy sencilla, pero creo que para regalar algún tipo de regalitos como de dulces y eso por amor y amistad puede ser un detalle muy bonito. Espero que les haya gustado la idea. Recuerden que tenemos muchos sellitos bonitos con los que pueden aplicar esta idea en diferentes diseños en nuestra tienda. Entonces las invito para que puedan entrar y mirar y antojarse. Y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!